El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, anunció la ampliación del plazo para que las personas físicas presenten las declaraciones mensuales de los meses de enero y febrero hasta el 31 de marzo. Con el propósito de facilitar el cumplimiento de esta obligación, la dependencia ha mejorado la herramienta dispuesta en su portal de internet www.sat.gov.mx Además, el Sistema de Administración Tributaria, SAT, también puso a disposición de los usuarios el número telefónico 01800 4636728 Informo para Nuestra Visión Noticias, Alberto Gutiérrez Tlalpan